Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya es de noche y por aquí encontramos un macuache. Que está enorme, por cierto, era mami. ¿Ya lo viste? Mamá, le veo un hoyito para acá. Mira. Y como que quiere agarrar energías, ¿verdad? De hecho, mira, sí, mira, mira. Mira, anda caminando, está vivo. Mira cómo lo tengo de la cola. Mira. Ah, ¿se quiere ir? Ey, ven acá. Vuelve. Amigos, esto es un tlacuache, como alguien les acaba de indicar. Mira, está enorme. Ahorita mi esposo andaba por aquí, salió a buscar los nidos, los hoyos de las hormigas. Y lo encontró. Pues este se come los pollos, amigos. Los pollos, hasta una gallina se puede comer este. Está enorme. Y está vivo. Mira, ahorita yo creo que siento feo, pues, que lo matemos. ¿Qué es? ¿Qué es? Un lobo. Es un lobo. Pero ahorita si lo suelto, él se va. Él tiene energías para irse. Estoy agarrando de aquí de la cola. Mira. Mira. Y así corre recio. Mira. Pues ahí está. Ahí está el tlacuache. Amigos, y estos tlacuaches son bien, bien, bien peligrosos. Hasta pueden morder muchas personas. Y por lo que su saliva es muy peligrosa. Mira cómo está moviendo su orejita. Y esos macuaches sí que son bien peligrosísimos. Y lo está cargando mamá. Y también estos macuaches pueden hacer, cuando chupan a una persona o la muerden, pues puede esa persona fallecer y debe irse al cielo a descansar con Diosito. Ok. ¿Y tú qué puedes decir, papito? No. Es un peligro para la grana. Exacto. Es mucho peligro. Está enorme. Este pesará como unos dos kilos. Yo creo que está bien grande. A ver, te ayudo. Tiene que sentir el cambio de mano. Gracias, mi reina. Ahí está, amigos. No sé si... Pues aquí está, amigos. Como lo acaba de decir mi esposo, es un peligro. Es un peligro para... Para este... Para aquí, para las aves, para las gallinas. Además de que ahorita tenemos los gancitos, tenemos los pollitos babies. Pues él se los puede comer. Y aparte ya invadió espacio. Exacto. Que no está permitido. Exacto. Y ya está aquí, muy cerca de la granja. Y, y, amigos, este acuache, como les estaba diciendo, sí es verdad. Y mi escuela aprendimos los tamaños. Ese es de 60... Ese es de 60 metros. Mira, mira, quiero voltearse ya. Amigos, y bueno, pues miren, ¿qué creen? Que ya llevamos el acuache aquí en la bolsa. Vamos a llevarlo con música de fondo. Este... Y, pues... Para que se tranquilice. Para que se tranquilice, para que se relaje, ¿verdad, mami? A ver, ¿qué creen? No lo vamos a... No vamos a terminar con él. No vamos a terminar con su vida. Lo vamos a ir a liberar. Vamos a irlo a llevar a un lugar, pues, lejos de las casas, donde... Donde no haya niños. Donde no haya niños y donde no haya, pues, pollos, gallinas. O, o, o personas. Sentimos feo, amigos, porque, pues, es un animalito por más y, y, pues, no sé. No, no se nos hace igual. Y en la escuela aprendimos los animales que salen de día y los animales que salen de noche. Sí, mi amor. Entonces, ahorita nos pusimos a ver a ver si es para donde le dábamos. Pero, pues, aquí lo llevamos, sí. Ahí va. Aquí no es un buen lugar, Ale. ¿Por qué, mami? Porque hay muchas casas aquí, ¿verdad? Y las... Se pueden comer las gallinas. Sí. Sí. Ahí va a liberar. ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Cierra la puerta. Queremos que se suba a donde no haya peligro ya. ¿Qué se va, mami? Adiós. Ya se anda escondiendo ya. A ver, mamita, voy a abrirlo, mi amor. Sí. Ya te voy, mi amor. Ahí, si quieres, se que vente conmigo, Ale. Mamá, ¿me puedes poner una cancioncita? Sí, bebé. ¿Qué tal la estación mariposita de YouTube Music? Pero mamá, tenés mi café. No es... No es cafecín. ¡Esa! Ajá. Amigos, buenos días. Ya el siguiente día de haber liberado el Tlacuachi. Miren, ¿se acuerdan que... ...ese día que fuimos hacia Jopilco? Me traje un de este cappuccino. Ahora le digo a mi familia que siento feo que yo vaya a tomar y ellos no. Nomás traje uno. Este, pero vamos a compartir otro de todos. Miren, que es un nocito que el churro está. Y para almorzar voy a preparar unos huevitos esponjados. Si a nosotros nos gusta así, con harta cebolla. Miren, huevos de aquí, de mis gallinitas. Que me como pues bien, a gusto, porque sé que es huevo limpio. Huevo que no tiene, pues... Que la gallinita está alimentada de la manera más sana, más saludable posible. ¡Gracias! ¿Qué tal familia bella? ¿Cómo están? ¿Cómo siguen? Espero que estén pues contentos y disfrutando del video que estoy grabando. Les aquí, que les grabé más bien, con mucho cariño. Y pues, quiero mandarles saludos para todos. Gracias. Gracias, gracias por estar aquí. Miren, ahorita vine para acá, porque ayer que andaba barriendo el gallinero, me traje la escoba. Ah, pues de hecho compré una escoba nueva. Ya me acordé. De hecho, esta la voy a dejar ya para acá, para el gallinero. Y ya la otra nueva la voy a dejar para adentro, porque no me he visto estar revolviendo. Voy a quebrar las palas de la otra escoba. Miren familia, ahorita estoy lavando y está cayendo el agua aquí. En uno de los videos pasados, alguien de ustedes hizo un comentario que no debería hacer eso, que les ponga agua limpia a los gancitos aquí, y que no es apropiado, que no. Quizás tienen toda la razón del mundo. Obviamente los gancitos deben tener agüita, pues, 100% limpia, ¿no? Que no quiere decir que esta sea agua sucia, que sea agua contaminada, que sea aguas negras. Esta agua que está saliendo aquí es agua de la lavadora, ya que el agua de la cocina, por ejemplo, que podría traer, pues, más suciedad o más grasa, va a otra área, a otro lugar. Este, pero aquí, aquí, la que llega especialmente de aquí es agua limpia, que ustedes pueden ver que no es agua sucia, agua, agua fea, pues. Y gracias a quien escribió y quien me echó una manita y quien me ayudó y dijo, si Alina está haciendo eso, es porque en su región, en su, en su, en donde ella vive, hay mucha carencia de agua. Mil y un millón de gracias, mi gente bella, de verdad que me siento tan amparada a veces por, por ustedes, por ustedes que son fieles, que no se pierden ningún video y que saben cómo está la situación. Digo, si yo tuviera agua de sobra, amigos, o sea, agua, que el agua potable fuera de sobra, y yo la tuviera quizás aquí, también me iban a criticar y iban a decir, ¿sabes qué, Alina? No estás desperdiciando el agua y esto y lo otro, ¿no? Pero, pues aquí es lo que hay, mis chuladas bellas, tratamos de darle como un segundo uso a el agua y le sirve, le sirve a los árboles frutales, se vuelve el área más fresco, más agradable. Los gansitos a veces se meten, a veces no, esta agua no es para tomar, ellos tienen su traste, su recipiente de agua limpia, aparte, este solo por si quieren meter a refrescar, meter las patitas y les sirve, les digo que se mantiene, se mantiene fresco, se mantiene húmedo, de ahí el agua pues escurre para acá, hacia los plátanos, que yo tengo toda la fe en Dios de que hoy vaya a llegar el agua potable, miren aquí está la manguera, porque el agua nos llega cada ocho días, ahorita de hecho ya tengo abierta la llave aquí, miren por si al ratito llega el agua, pues ya obviamente les llevan también ahí el pochecito de agua limpia, ¡ay Dios mío! de hecho está, pero es la que quedó una manguera, acabo de dejar la puerta abierta, ya se metieron allá los huilos, hacerme destrozos como siempre, ¡ay no! Pero ahora sí la dejé yo abierta, porque nomás según venía por la escoba, pero ya se me ocurrió grabar ahí, acordándome de la situación, de que ustedes me habían, una persona, solamente una fue la que escribió, pero muchos pues aprobaron eso, de que no estaba, no era bueno que dejara, les pusiera esa agua a las, a los gansos ahí, pero bueno, de eso a nada, pues yo creo que mejor eso, ahí bien volteado, miren, ahí vamos para acá, me voy a poner a barrer, acabo de irle a dejar el almuerzo a la niña, voy a este, a ver una barrera y trapeada, ya casi tengo todo recogido, ya nomás es de barrera y trapeada. Familia bella pues ya terminé de limpiar toda mi casa, gracias a Dios, y pues les quiero enseñar uno de los quiastecitos que estuve haciendo hoy en la mañana, miren, por aquí mis plantas, hace poco fui a Tejupilco y me compré esas dos macetitas, y hoy por la mañana aproveché, hice un poquito de espacio, un poquito de tiempo, y las planté, las trasplanté en sus, en sus macetitas nuevas, les puse tierrita, esta es la que me traje mi amigo Rolas, Rolando, miren qué bonita está, bien chula, la verdad después me arrepentí porque dije, a lo mejor le puede hacer daño ahorita que está floreando, que la haya trasplantado, pero le hablé bonito, así que espero que no, espero que no le afecte y que nos dure harto tiempo, que se ponga bien bonita, de hecho quiero comprar, ¿saben qué? abono, para que se pongan más bonitas, y esta, esta estaba ahí, pero como que ya la sentía como apretada las dos, entonces la pasé para acá, se mira bonita, a mí me gusta, ¿ustedes qué piensan? Y aquí este lo había comprado para el baño, pero lo navego porque no encuentro dónde poner que el zacate, el todo eso, entonces lo puse ahí, ya si después tengo oportunidad de comprar otro y ya lo compro, quiero pintar también la escalera, poco a poco, primero Dios, poco a poco se llega lejos, ¿verdad? Y pues ya amigos, ya, ahorita ya casi va a ser hora de ir por Ali a la escuela, y me estoy acordando que hoy que es lunes tengo que comprar en la plaza unas cazuelitas que voy a utilizar para el bautizo de palomita, me queda todavía que un lunes, como dos lunes creo, no uno más, aparte de este uno más, ay no sé, ya me perdí la cuenta, creo que son dos, pero no quiero que me agarren las prisas, entonces yo creo que al rato de ir a recoger a Ali, voy a ir por las cazuelas a la plaza y a ir previniendo mis cosas, porque está el sol bien caliente para decir que me las voy a llevar a las niñas y las voy a dejar aquí en casa, bueno que está papá. Pues miren, si les gustan mis plantitas ahí, dejen su like y comenten, poco a poco ya, ya tengo esas ahí, las otras, les digo que me decepcioné, yo creo que las huiles se las comieron, pero aquí adentro ojalá que no se suban, tengo la otra que va allá, que tengo ahí arriba, cuna de Moisés, que yo espero en Dios que ya también pronto nos regale florecitas, y esta preciosura, qué bonito, voy a descansar un ratito menos, voy a ponerme a hacer algunos quiesarcitos aquí, que tengo pendientes digitales ya, y ya ahorita pues a ver qué hacemos. ¡Otro bracito, otro bracito, otro bracito! ¿Por qué no cansé? ¡Ay, mis babies! Ajá, papá, bueno, ¿por qué llevas doble sombrero? Bueno, si se me empezaron a dormir. ¡Ay, mi tesorito! Ahora papá fue por Ralea, la escuelita. ¿Te gustó la sorpresa, mi amor? ¿Qué fue papá por ti? ¡Ay! ¿Y papá? ¡Y por ti! Y se fueron calentando. Gracias, tesorito. ¿Qué? ¿Quieres todo esto? ¿Cómo te fue, mamá? Bien. Gracias a Dios, mi amor. ¿Te terminaste todo tu lonche? Te puse de arroz. ¡Ay, creo que viste el lonche bien de vacío! ¡Mande! ¡Sí! ¡Órale, es bravo, mi amor! ¡Felicidades! ¡No se la terminaba la comida! Sí, no se la terminaba, mi corazón. Y por acá, veamos. ¡No, no! La vas a abrir a la puerta de tres. ¡Una, dos, tres! ¡Ay, me encanta! ¡Felicidades, mamá! Solo te quedó tantita agüita, pero... ¿Qué más da? El resto te la terminé. ¡Ay, ay! El otro día salió todo. Este, hoy le hice arrocito con huevos ahogados a Ali. Que tenía días, a que no comíamos arrocito. ¿Estaba sabroso, mamá? ¡Ay, qué bueno! Descansa, mami, pon tus chanclitas. Y descansa. Bienvenida a casa, mi amor. Gracias a Dios, ya. Ya está mi hijita de regreso. Ya, yo tengo comida. Preparé arroz suficiente para hoy para la comida. Entonces, ahorita me voy a dedicar y les voy a hacer que tengo pendiente de lo de las cazuelitas. Y ya les muestro. Ya fui a la plaza y ya volví. Ya tengo aquí las cazuelitas. Miren, dos, cuatro, seis. Compré siete. Siete cazuelitas. Les digo para el evento que voy a tener. De la bautiza de la princesita. Entonces, para no estar con las princesas, ya tenerlas listas. Lavarlas y tenerlas ya, pues, ya arregladitas y todo para lo que le voy a utilizar. Me traje unos napalitos, para mañana, para la comida, para el almuerzo. Están bien chulos. Aquí son veinte pesos. Y me traje unas, este, ay, quería traer harta fruta, amigos, pero ya no podía con esta. Es que ya no hay nada de fruta. Traje unas jícamas. A las niñas les encanta la jícama. Y unas ciruguelas. La vez pasada les traje ciruguelas, pero de las chiquitas. ¿Se acuerdan que les enseñé? Y les encantó, pero ahora no hay. Traje de estas a ver si les gusta. Están en ochenta el kilo. Fueron cuarenta pesos. Pues, esta cara, pero es, cuando las niñas les gusta y se la comen, pues, hace uno el esfuerzo, ¿verdad? De comprar, aunque sea poquito y nada más para ellas. A nosotros, a nosotros no queremos, a nosotros no nos gusta, a nosotros, ustedes saben. Ustedes que son papás, ustedes no entienden. Cualquier cosa con tal de que quede para ellas. Entonces, pues, aquí están, amigos. Ahorita voy a ir a la casa de mi mamá y voy a traer unos huevos de guajolota. Porque va a venir mi amiga Rosy por unas guajolotas que se va a llevar a medias. Entonces, Dios quiera que tengamos suerte. Ambas es la primera vez que hacemos esto. Y se va a llevar dos que están culecas, culecas, culecas. Y, este, voy a ir por los huevos. Porque ayer los llevé para mi mami. Porque según nada, la chica iba a ir por ellos y al último no. Nada más se va a llevar a una guajolota cloica. Entonces, este, voy a ir por los huevos allá. Y, pues, ahorita vuelvo. Acabo de llegar de la casa de mi mami. Está bien fuerte el calor. Me fui bien rápido yo corriendo. Ya regresé. Bien, ya tengo aquí la huevada de guajolota. Yo siento que no los van a alcanzar a tapar dos guajolotas. Son como de tres guajolotas. No los he cortado. Pero, miren, hay unos que sí están bien pequeñitos. Por ejemplo, este. Este está bien chiquitito. Pero, vean otros. Miren. Vean el tamaño de uno y el tamaño de otro. Salen dos de acá. De este, salen dos de este. Entonces, estas de las guajolotas sí están grandes. Pero, yo siento que no. Yo no los van a alcanzar a tapar. Pero, ahorita, ahorita que a mi amiga, a ver qué dice. Este, y ojalá que sí. Nazcan todos, todos. Primeramente Dios. Y, ahorita mi mami también les voy a enseñar qué me dio. Toda esta jícara llena de huevos. Unos son de allá de la, de los, de las guajolotas. Es que decir huilas. Es que decir huilas, guajolotas, palas. Entonces, y unas son de aquí. Por ejemplo, estos chiquitos, pues son de las pollitas de las guajolotas. Es que apenas comenzaron a poner y están chiquitos. Estos ya son huevos de las guajolotas. Ya que ya tienen demasiado poniendo. Es que, cuántos huevos está ahí. Y, por aquí, chilito con huevo que hizo mi madrecita. Y me aguardó tantito el de la mañana. Y, este, huele tan riquísimo esto, amigos. Como no tienen ni idea. Le echó ciruelitas, le echó guaje. Ahí está. Pero, no sabe. Huele exquisitamente delicioso. Ya yo tenía comida, tenía arrocitos. Entonces, vamos a completar con eso. De hecho, yo creo que voy a comer con esto. Porque huele bien, bien sabroso esto. Voy a ir al gallinero a juntar huevos. Porque me echaré unas urracas. Que, por lo menos, los quieren ganar. Entonces, voy de una vez. Papá, ¿tienes una sorpresa? ¿Tienes una sorpresa? Tengo una sorpresa. Párense aquí las dos. Aquí, palomita, aquí. Aquí. Tengo una sorpresa para ustedes, ¿ok? Extiendan sus manitas. A ver, un paso atrás, un paso atrás, un paso atrás. ¿Un paso atrás? ¿Tienes? Sí. Ok. A ver, no los... Cierra los ojos, palomita. Cierra los ojos. Bien cerrados, no los abras. Si los abres, pierdes. Si los abres, pierdes, palomita. Sí. Ya. ¡Guau! ¿Qué es? ¡Mama, qué es? Los perfumes. Ya llegaron tus perfumes. Estabas preocupada que la niña no había traído nuestro pedido. ¿Huelo bonito? ¿Por qué no sale? ¿Estabas preocupada, palomita? ¿También tú? Sí. Mamá. Y... A ver. Claro, mi amor. Mamá huele. Ay, qué bonito huele. El tuyo sí era ese, ¿verdad, mami? El rosita y el de palomita era este, lindita. A ver. A ver, pomita. A ver. Sí, pero son para compartir, ¿verdad? Ajá. Ay, qué bonito. ¿Por qué no me echaste de mí? Claro que sí, mi niña. A ver, ponen su tapita. Su tapita y ahorita se ponen ahí en su lugar. A ver, Ale. ¿Te gusta? Vayan con papá, que las huela. A ver, huele mi papá. Papá, a ver, huele. Las acabamos de bañar. Las amo, mis reyes. Papá, también. Y mi otro pedido. Ay, mi adoración. Solo esto trajo, mira. Dice que los demás, a ver si ya llega pronto. Que ya no lo trae de nuevo, ¿verdad? Que eso fue lo primerito que llegó. Es que porque, amigos, pregunta. Porque ella hizo un montón de pedidos. Muchas cosas se encargó, ¿verdad, mamita? Mamá. Y pues ya vamos a comer, miren. Aquí estamos ya con mi familia. Está rica la comida, papito. Sí, qué bueno. Ale está comiendo también su arrocito, palomita. Buen provecho para ustedes que también estén disfrutando los sagrados alimentos. Que mi Padre Celestial bendiga lo que tengan en su mesa. Vamos a comer. Y ya en un ratito más ya nos vemos. Pues bueno, miren, ya les traje de comer a mis animales, a mis gallinas, a mis guajolotes. Y ahorita nada más estoy esperando que llegue nuestra amiga Rosy para entregarle las guajolotes que les había comentado y los huevitos. Y ya me quiero ir para mi mami. No he ido hoy. Bueno, me fui hace un ratito cuando fui por lo de los huevos y la comida, pero pues no he ido. Y quiero ir hoy para allá. O sea, estaba que si me iba al pozo a traer agua con las niñas, me iba a faltar a mi mami. No sé, a ver qué hago. Es que mañana que Celestial no tiene clase sale y entonces podría aprovechar y estar con mi mami. Pero no sé, vamos a ver, a ver qué podemos hacer. Por lo pronto que ustedes aquí siguen, voy a alimentar a mis abecitas. Cambiarles el agua por allá, echarles más agüita limpia. Y pues bueno, vengan, así vamos. Maíz para los grandes y alimento para los babies. Y la gallina, esa gallina no va aquí. Se me hace raro que la tengan los huevos aquí porque son bien territoriales y luego les dan sus golpizas para que se salgan. Preciosuras. Preciosuras. Puig, 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 puig. Puig, puig, puig. ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap se acuerdan hace un ratito que les dije que tenía la esperanza que ojalá que llegara el agua pues miren, gracias a Dios ya está comenzando a caer poquita, pero ya está comenzando a caer ahorita digamos que todavía es temprano son las 5 de la tarde, espero en Dios se alcancen a llenar todos mis trastes antes de que oscurezca porque si no pues hay que desvelarse uno, amigos a la 1 o 2 de la mañana para llenar mis trastecitos que no tengo pues muchos, así que pero es porque cae poquita cuando cae harta, rápido se llena y ya me da tiempo de ponerle mis árboles frutales a mis gansos y bueno, pues ya, gracias a Dios ya está llegando y pues bueno, mis chuladas bellas ya los voy a dejar gracias por acompañarme a ver este video gracias por estar parte del día conmigo les agradezco muchísimo recuerden dejarles su apoyo a este video si fue de su agrado y yo los veo pronto primero Dios, siguiente video cuídense muchísimo los quiero bendiciones para todos y saludos cordiales para todos ustedes bye bye Gracias.